Ya vuelven las levantadas temprano para salir corriendo al cole y comer balazo para no llegar tarde. O de plano no desayunar porque qué pereza. Pero, ¿ustedes sabían por qué es tan importante no saltarse este tiempo de comida? Usualmente desayuno casi todos los días. Es bastante importante para mí. Bueno, hay días que no puedo comer, pues porque el tiempo no me da o porque no amanezco con hambre. Pues sí, a veces desayuno, pero hay días que se me olvida. Sí, desayuno. Hay veces cuando me da tiempo, a veces salgo en carrera. Al despertarnos, nuestro cuerpo ha pasado entre 6 y 8 horas sin comer. Y durante todo ese tiempo, aunque estemos dormidos, gastamos todas las energías del día anterior. Por eso necesitamos esa primer comida del día. Pero cuando nos saltamos este tiempo de comida, es ahí donde viene el clavo. No sé, me siento normal, pero a veces me siento descaído. Y no me gusta hacer nada, pues. No sé, a veces en la mañana me agarraba un mareo todo extraño. O tal vez me sentía toda débil o algo. O no sé, me daba sueño. Se siente horrible porque a veces tengo hambre y te da ganas de desmayarte y mareo. No me puedo concentrar en clase, me pongo mal humorado y me da hambre. Esto no solo lo dicen nuestros bróderes. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha comprobado en diferentes estudios que ir con la panza vacía al cole afecta nuestro aprendizaje. Porque nos desconcentra y hace que nuestro cerebro no funcione al 100. Porque no tiene las vitaminas y proteínas que necesita. Y también nos deja indefensos para que se nos pegue cualquier enfermedad. El Estado se está poniendo las pilas con los más pequeños. Y en todos los colegios públicos del país, para primaria y preescolar, existe una merienda escolar gratuita para los chavalos y las chavalas. Un desayuno saludable puede llevar alguna fruta que podamos encontrar en la venta, como banano, mango, naranja o lo que esté a nuestro alcance. Una porción de pan o galletas, alimentos con proteínas como el queso o los huevos y también complementarlo con un poco de leche. Que es la comida que tiene energía para estar en la mañana y en la tarde con buena energía y es la que trae más proteína. El desayuno es importante para concentrarte en las clases, para no andar todo raro en el colegio.